Bueno hermanos, Dios les bendiga. En esta oportunidad vengo con un tutorial del ministerio Vino Nuevo con el tema Porque Te Amo. Y para esta oportunidad voy a usar el teclado Yamaha S910. Bueno, vamos a empezar hermanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Manda salud al hermano Bless y al hermano Johnny Hacho, Dios los bendiga hermanos y sigan adelante en la obra del Señor, Dios los bendiga, bendiciones.